Vamos a hacer el ejercicio de Do, Re, Mi representado por Cat, Dog y Elephant. Vamos a utilizar los dedos 1, 2 y 3 de la mano derecha y el dedo 5 de la mano izquierda. Ahora vamos a hacer un ejemplo en el piano. Una vez que ya hayas practicado lo suficiente con la mano derecha, puedes agregar la mano izquierda. La mano izquierda vamos a utilizar el dedo 5, solamente para tocar Cat. ¡Gracias!